A continuación tenemos a Enrique Martín Casado, de Oracle, presentándonos Oracle Cloud, de Vox. Gracias Lorena. Bueno, pues como bien dice Lorena, soy Enrique, soy de Oracle. He estado unas cuantas veces aquí en este foro, en esta sala, disfrutando de algunos meetups donde he aprendido un montón. Espero que esté a la altura y os haga no aburriros mucho y además entender algunas cosas que creo que son interesantes. Bueno, si veis el título de la ponencia, he hablado algo así como base de datos en DevOps y tal. Cuando tuvimos la suerte de ser invitados al evento, pues nos juntamos ahí unos cuantos y vamos a ver qué contamos y tal. Y estuvimos discutiendo. Yo dije, vamos a hablar de base de datos en DevOps. Y dije, joder tío, no, no lo hagas porque Oracle siempre es base de datos, que rollo, así vas a echar a la gente y tal. Y yo ya, pero yo creo que hay un problema. Los proyectos que yo veo, algunos que he visto por lo menos, no sé los vuestros en particular, en muchos casos hacen una cosa sorprendente que es, dentro del proyecto de DevOps, dejar fuera la base de datos, pues porque ven complejidad o porque no saben cómo hacerlo o no sé por qué. Pero es un poco inconsecuente decir, joder, estás con estos ciclos tan chulos de integración continua y de despliegue continuo y sin embargo en realidad estás dejándote ahí una parte atrás que son los datos y que si no los coordinas de la misma forma, pues no va a funcionar. Estamos hablando de entornos empresariales donde tenemos bases de datos, pues complejas, con esquema en la escritura, vamos a decir, empresariales, además muy aburridas porque las bases de datos, cuando son empresariales, pues siempre hay alguien que quiera hacer las backup, algunas veces hasta quieren hacer restore, a lo mejor lo quieren poner también en alta disponibilidad en un disaster recovery o lo tienen que parchear, total, lo sacamos del proyecto, lo cual pues ya dijo que no tiene sentido. Pero me dijeron que no, que no, que no, que tú lo que tienes que contar es las cosas que tenemos nosotros en DevOps. Bueno, pues vamos a llegar a un compromiso y ha salido esto, a ver qué os parece. Son unas cuantas ideas y unas cuantas cosas. Hay muchos slides que voy a pasar, algunos corriendo, la verdad es que los he puesto sobre todo porque luego como entiendo que se van a distribuir, pues bueno, ahí queda. Entonces, ¿cuál es de lo que vamos a hablar? Joder, empezamos bien con el DevOps. Vale. A ver, un poco de historia antes, ¿no? Oracle, todos lo conocéis y probablemente lo conozcáis pues no precisamente ligado al mundo de DevOps, ¿vale? Ni siquiera ligado al mundo del cloud, ¿vale? Y bueno, pues tiene cierta lógica porque nosotros tenemos mucha historia y veníamos de otro sitio, veníamos del mundo del software on-premise y encima de las licencias y el hardware, etcétera, etcétera. Obviamente, el mundo cambia, los requisitos cambian y si pretendemos ser una empresa tecnológica líder, y yo creo que lo somos, pues también nos tenemos que adaptar la oferta a todo este nuevo entorno, ¿vale? Entonces, por aquellos que no lo sepáis, toda la oferta ahora mismo de Oracle está disponible en modo cloud, o sea, una base de datos, lo típico, un WebLogic o un WebCenter o lo que sea, el BI, etcétera, etcétera, todo está disponible también en modo cloud, ¿vale? Esto para nosotros es un gran cambio de vender producto a vender servicio, ¿vale? Estamos en ellos y lo que voy a contar aquí precisamente pues son servicios que vendemos en el cloud que están orientados al mundo de DevOps. Y voy a meter la cuña de la base de datos porque creo que es muy importante, muy interesante y a ver qué os parece a vosotras, a ver si tiene sentido. Otra de las discusiones que teníamos era decir, además no cuentes mucho rollo, yo ponte, haz una demo y tal y digo, joder, bueno, lo que voy a hacer es enseñar un pequeño vídeo ahí de una herramienta de pipeline de estas en cinco minutitos para que veáis, os lo explicaré, también lo enseñaré para hacerlo un poco más llevadero todo el proyecto que os voy a contar, ¿vale? Entonces, si digo que voy a contar las cosas que tiene Oracle dentro del mundo de DevOps, tienen muchas cosas, pero voy a contar tres cosas que se supone que están ahí en la agenda. Una, un entorno para el desarrollador que tenga todo el ciclo continuo de integración, incluso de despliegue. Otra cosa, que es lo que pone por ahí Developer Cloud Service. Otra cosa es Worker, que es una empresa que compramos, un servicio en cloud que compramos, que es un entorno de continuous deployment, con alguna particularidad que ya adelanto para hacerlo interesante, porque hasta ahora se lo estoy poniendo pegas, que es un entorno de pipeline multicloud, que me permitiría hacer deployment en el cloud de Oracle, en un entorno de Kubernetes, o en un entorno OpenShift que está on-premise, o en un entorno de Google, etcétera, etcétera. Ahora lo veréis. Y luego voy a contar otra cosa que es decir, bueno, y si queréis un entorno, un servicio en el cloud de containers, pues os cuento cuál es el que tenemos. Desarrollador. Bueno, me solapo un poco con la parte de pipeline, de continuous deployment, vamos a decir, y luego la parte propia de ejecución y la base de datos. Pues vamos allá. Bueno, lo primero, si empezaba poniendo pegas a lo que es Oracle, aparte de donde venimos, a mucha honra, no hay que decirlo, también, también un poco la visión que puede tener la comunidad Open Source de la participación de Oracle. Hasta ahora no era gran cosa, entiendo. En los últimos meses ha cambiado mucho. Somos miembros del Cloud Native Computing Foundation, estamos aportando algunas innovaciones dentro del mundo de Dockers, etcétera, etcétera. Bueno, un poco de marketing, pero que se refrenda luego en cosas, también en la filosofía que vais a ver de los productos, donde están todos abiertos para distintos frameworks o para distintos clouds, incluso. Como ejemplo de algunas aportaciones al mundo de Dockers, que no voy a meterme aquí porque si no hablaríamos de otra cosa, pero bueno, no quería dejar de ponerlo. Hay algunas aportaciones que se han dicho a la comunidad, como por ejemplo Smith, que es un entorno para microcontainers, o Railcard, que es una implementación en Crust de los entornos de Dockers, o CrustCard, que es una herramienta para poder ayudar en la depuración de las aplicaciones que corren en containers. Si tenéis curiosidad, hay información por ahí. Otra cosa, también muy sencilla y muy tonta, es que el software de Oracle está disponible en Docker Hub para poderlo bajar y correr dentro de containers. Una bobada, pero bueno, ahí está. Pues la base de datos, el WebLogic, el Coherence y algunas otras cosas. Vale, y empezamos. Bueno, una de las cosas que sí que estábamos todos de acuerdo es que no íbamos a explicar qué es DevOps. Porque si en este foro hace falta, mal vamos. Pero bueno, partiendo un poco de una definición y tal y que cual, lo que vamos a ver es Developer Cloud Service. Y aquí voy a correr mucho. Developer Cloud Service es un servicio en cloud para desarrollo e integración continua, que damos de manera gratuita con los servicios de cloud que tengan que ver con desarrollo. Entonces, ¿qué tiene esta herramienta? Bueno, pues cumple unas cuantas cosas de esas bolitas que aparecen por ahí. Es un servicio en cloud que lo que hace es integrar distintos frameworks, por lo que decía antes la persona de Adidas, es decir, bueno, creo que fue él, si no, que me perdone y será otro. Pero hemos puesto todas las herramientas y, bueno, nos cuesta algún tiempo hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que hacemos aquí nosotros es directamente ponerlo todo como un servicio, integrando el GitHub o el Hudson, el Jenkins, con Jira, etcétera, etcétera. Entonces, también importante, un entorno de desarrollo para todo tipo de aplicaciones, desde las aplicaciones Java de toda la vida a aplicaciones cloud nativas, bueno, pues PHP, Node.js, etcétera, etcétera. Aplicaciones más orientadas a containers, que es lo que vamos a ver luego, y también aplicaciones sin código, ¿vale? Drag and drop, y hacer aplicaciones sencillitas y tal, para aplicaciones rápidas y sin ayuda casi prácticamente de desarrolladores. Todo cubierto dentro de este servicio cloud. Os decía, es un servicio en la nube que lo que hace es coger una serie de frameworks para distintas fases del proceso DevOps y que damos como un servicio. Entonces, yo desde aquí, pues por poner un ejemplo, tendría la posibilidad de ver los tickets que tengo abierto o ver dentro de Scrum cómo están los sprints, en qué proceso están, etcétera, etcétera. Digo que aquí voy a ir un poco deprisa, porque son un montón de pantallas. Podría ver el tracking de cómo está el proyecto, etcétera, etcétera. Puedo ver código. Por supuesto, todos los artefactos que tengo, por supuesto, integrado, entiendo que debe estar por aquí, ¿no? Con Git, ¿vale? Un GitHub. Y desde aquí, pues puedo estar revisando, haciendo los mer de las branches, ver el código, las diferencias, etcétera. O sea, al final es un entorno nada más que de productividad, ¿vale? El build. Nosotros, aquí por defecto se utiliza Hudson, que sabéis que es, bueno, Jenkins es un spin-off de Hudson. Hudson, igual, pues tenemos ya todo preconstruido para que la gente que desarrolla lo pueda hacer de forma rápida, ¿vale? Poder poner distintos steps dentro del proceso de construcción. Vale, y una de las cosas que, por ejemplo, incorporamos, ya empiezo otra vez a meterme con la base de datos, es algunos steps que tengan que ver con la invocación de SQL, ¿vale? Sencillamente, entonces, aquí ya sí que es un pequeño ejemplo. Voy a poner varios pasos donde aquí, por ejemplo, bueno, lo que estoy haciendo es correr, conectándome a la base de datos y correr script de SQL, pues que hacen determinadas cosas. Este paso hace un, perdón, un, coger la fecha del sistema, ¿vale? Luego esto hace un drop table, esto hace un create table, ya está un set value. O sea, lo que estoy metiendo es dentro del proceso de construcción y de despliegue, más de despliegue en este caso, también, pues la parte de DDL y de DML de la base de datos, ¿vale? Que entiendo que, insisto, es muy importante y que en entornos grandes empresariales se olvida, lamentablemente, creo que muchas veces. Por muy buenas razones, supongo. Bueno, lo siguiente, la fase de test. Lo que tenemos es JUnit integrado y pues tenemos los dashboards de cómo van las pruebas continuamente. Y luego ya por último, release, donde hacemos la gestión del deployment. Bueno, pues más o menos lo normal y lo que se espera en torno de esto, sí que está construido como un servicio que se puede utilizar para los usuarios de la nube. Vale, el deploy lo puedo hacer, bueno, de distintos tipos de aplicaciones a distintos tipos de plataformas destino, pues plataformas de movilidad o contenedores, etcétera, etcétera. Pero para la parte, aunque me dejo algunas bolitas, me voy a olvidar de toda la parte de monitorización, etcétera, etcétera, que es muy interesante, pero que ahí sí que también estuvimos de acuerdo de no contarlo, me voy a ir a la parte de deployment con worker, ¿vale? Entonces, ¿qué es worker? Pasamos al segundo punto, como digo. Esto es un servicio en cloud, que es una plataforma para la automatización, de integración y de despliegue continuo. Se basa en pipelines, que es una palabra que ya ha salido varias veces, y me permite hacer sobre entornos Kubernetes. Despliegue, bueno, solamente sobre entornos Kubernetes, sí. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es nativo Kubernetes y despliegue a contenedores Kubernetes. Está disponible en el cloud y además para integrar con otros clouds. Yo puedo hacer que los deployment sean en distintos clouds, no necesariamente en el mío, en el de Oracle. Está también pensado para el despliegue de microservicios y funciones, serverless, y ya está construido, la propia infraestructura está hecha sobre contenedores. ¿Cuál es el chiste de esto? Bueno, pues ahora lo voy a poner en un vídeo, para que veáis un poco cómo funciona. Pero bueno, al final esto es un concepto de workflow, empiezo por abajo, que es una serie de tareas encadenadas y en una secuencia, quizá con ramas en paralelo, etcétera, etcétera. Cada bolita del workflow es un pipeline, que es una secuencia de acciones. Entonces, pues podríamos poner el ejemplo que decía antes, esto es resetear la base de datos, puedo decirlo de alguna manera, y tengo que hacer la secuencia del GetSysState, del DropTable, del CreateTable y del Insert, lo que fuera. Eso sería un pipeline y precisamente esos pasos serían, curioso, los steps. ¿Cuál es una de las gracias de esta plataforma? Que los steps están abiertos y existe un marketplace para incorporar o para usar los que ya están disponibles. Si yo quiero hacer integración con distintos retornos, puedo crearme mi propio step, o puedo incorporar un step que ha hecho alguien, ha hecho a lo mejor Oracle o lo ha hecho otra comunidad. Si vais al Marketplace de Worker, pues veréis que hay ahí un montón de steps disponibles. Cuando digo un montón digo cientos. Al final, el workflow tendrá una apariencia como esta, que yo creo que hemos estado yendo a varios sitios hoy, varias presentaciones. Se me hace el trigger del Git, hago el build, lo paso a un registro, lo paso por las pruebas y lo hago a los deploys. Entonces, para verlo, voy a poner una demo de cinco minutitos, que a mí yo creo que tiene menos riesgo que la demo, y además es más entretenida y más rápida. Entonces, voy a quitar esto un momentito. Bueno, vamos a ver cómo deploy Docker containers against production-grade clusters such as Kubernetes in a continuous integration, continuous delivery fashion. Perdón, un momentito porque no se está yendo, no sé si tiene que ver con la resolución. No sé nada. No sé nada. No sé nada ni el PPT. Extraño, ¿no? Podría ser la... 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 las properties de la pantalla, pero... No, 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 es... Yo creo que... Ya ha sido justo al... Al... Yo que ponía un vídeo porque las demos falla... Sí, sí. Sí. Bueno, disculpad un segundo. Gracias. 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 Bueno, parece que vamos adelante. Ya no tenemos sonido. Bueno, parece que vamos adelante. Ya no tenemos sonido. Ya no tenemos sonido. Bueno, parece que vamos adelante. Ya no tenemos sonido. Bueno, parece que vamos adelante. Ya no tenemos sonido. Ya no tenemos sonido. Bueno, parece que vamos adelante. Ya no tenemos sonido. Bueno, pues, perdonad, ya digo. Mira que dije, me prefiero un vídeo que no hacer la prueba para que no tengamos problemas de algún tipo. Los hemos tenido de este. Así que os quedáis sin vídeo. Para un vídeo. De todas formas, cuando, si vemos las presentaciones y tal, el vídeo es muy pequeñito. Bueno, pues, lo podemos publicar también porque es interesante. ¿Qué es lo que enseñaba el vídeo? Bueno, pues, un poco lo que no hacer la prueba para que no tengamos problemas de algún tipus a GIF. Así que os quedáis sin vídeo. De todas formas, cuando, si démoslo, va avanzando y como haciendo las tareas. El vídeo es muy pequeñito. Bueno, pues, una de ellas. Lo podemos publicar avanzando. Y para ver también las cosas que puedes incorporar para extender la plataforma a distintos La gracia es lo que es lo que señala el vídeo. Bueno, pues, un poco lo que no hace la prueba para que arrancan los servicios a GIF. Así que os quedáis sin vídeo. Y, de todas formas, la gracia también era, pues, ver el pipeline, que es la que llame, por supuesto, y que podrías verlo con los estrellas. Un poco para ver la sensación del usuario y para ver también las cosas que puedes incorporar Pero, desde entonces, la gracia también era, pues, ver el pipeline. Un poco para ver la sensación del usuario. Y, de todas formas, algunas cosas que puedes incorporar para extender la plataforma a distintos Entonces, la gracia también era ver el pipeline. que se ha exportado ahora un poco, a ver dónde se puede ver la selección de Google, pues tenemos, pues tenemos, pues lo que no fuera en Google, es que no se puede utilizar y no va a extender la barata forma. Entonces, gracias a todos, pues tenemos un tercer punto, pues tenemos, 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 pues tenemos de lo que vamos a hablar ahora. Y yo sobre esto me puedo poner en algún entorno y crear la tecnología, pues tenemos un tercer punto, pues tenemos un tercer punto, y también tengo un servicio de containers, pues tenemos, pues tenemos, pues tenemos, pues tenemos, pues tenemos, entonces ya aquí puedo empezar a, tenemos de ejecutar, ahora os voy a contar un poco las características de este entorno de containers nativo. También tenemos otras cosas, bueno, sobre esto evidentemente, pues podría desplegar los containers que yo estoy desarrollando. Tenemos un servicio adicional, que es lo que llamamos Application Container Cloud Service, que es un nivel más de abstracción, donde directamente ya lo que estás desplegando, pues son, no de JS, o PHP, o Java. Digamos que es un nivel de abstracción donde puedes hacer menos cosas, pero te tienes que ocupar de menos cosas también. ¿Vale? Entonces, dependiendo un poco del nivel de donde quieras estar, pues estaría tu aplicación en un otro, o quizá, dependiendo de los componentes, en todos. Vale, entonces, vamos al Container Engine. Al final, lo que habría podido enseñar es como desde Worker, o desde otro sitio, pero bueno, lo cargo en un registro, y sobre registro, pues en una plataforma Kubernetes, distribuida, pues lo típico, en una Virtual Cloud Network, con tres dominios de disponibilidad y haciendo la distribución de fuera. ¿Vale? ¿Qué características tiene esta plataforma? Lo primero es que está construido sobre frameworks open source. ¿Vale? Y concretamente el principal, ahora veremos alguno más, es Istio, que no sé si lo conocéis. Es un microservice SMES, es una malla de microservicios. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero, insisto, la gracia es que el servicio que estamos construyendo es directamente sobre plataforma open source, que está disponible, y por lo tanto, lo que estamos haciendo es abierto. Luego deberemos ponerle todas las élites, ¿no? No sé cuánto, y sobre todo también precio. ¿Vale? Está, bueno, perdón, developer friendly, ¿vale? Y con lo que os decía antes de enterprise class. Ahora vamos a ver un poquito más alguna de estas cosas. Entonces, el stack de microservicios. Como digo, bueno, está basado en varias herramientas que son open source. Yo creo que la más importante, que lo vamos a ver más adelante, pero lo comento ahora, es Istio. Istio es un service MES. ¿Qué es lo que hace? Yo estoy desplegando sobre contenedores microservicios, pero le pongo una malla por delante. Esa malla lo que hace es actuar como si fuera un proxy. Y lo que estoy haciendo es, pues, por ejemplo, aplicar distintas políticas sobre la llamada al servicio. Puede ser algún servicio de seguridad, podría ser algún servicio de cifrado. Puede hacer políticas de balanceo de carga. Lo típico de los AB test. Quiero que a partir de ahora, en esta nueva versión sobre todo, el 99% de las llamadas vayan por esta implementación y el 1% vaya por este. O a partir de ahora 50-50. O a partir de ahora todas van ya por lo nuevo, que todo está funcionando perfectamente. Ese tipo de servicios que damos sobre los microservicios que están desplegados en una plataforma Kubernetes nativa, etcétera, etcétera, abierta. ¿Vale? También incluye servicio de eventos basado en Kafka también y un API catalog. ¿Vale? Para luego tener, pues, tu API platform de publicación. ¿Vale? La gracia, como digo, es que nuestro entorno va a ser abierto y, por lo tanto, no va a haber dependencia de nuestro servicio. Nosotros creemos que los clientes consideren esta alternativa como un entorno de ejecución potente, asequible o barato, como lo queramos llamar, pero, además, no bloqueante. ¿Vale? No bloqueante a nivel de la infraestructura que lleva. Si yo esos servicios que me está dando la malla los quiero utilizar en otro sitio, pues, es un open source, te lo puedes poner donde quiera. Yo ya te lo estoy automatizando. Un poco la misma filosofía que teníamos con los servicios de developer del cloud. Más cosillas. Bueno, esto es un poco el esquema de lo mismo que estaba contando. Yo tengo sobre Kubernetes, a ver si veo la bolita, sobre Kubernetes, pues, la parte de Service Mesh, lo que os decía, el routing enrutado y descubrimiento y ABTs, load balancing, resiliencia de los fallos, monitorización y diagnosis, se me había olvidado, ¿vale? Y luego poder aplicar políticas de seguridad de forma paramétrica y externa al desarrollo de los servicios. Por encima tengo servicios de de la filosofía. La filosofía es la misma. Vamos a hacer algo que no tenga, la filosofía es la misma. El vendor lock-in, que sea independiente de la plataforma, que esté basado en Dockers, que sea independiente del scheduler, puede ser Mesos, puede ser Kubernetes y que sea asequible. ¿Vale? Para despliegue de funciones. ¿Vale? No sé si lo conocéis. ¿Vale? Lo que pretendemos aquí es poder tener funciones como un servicio que tampoco sean dependientes del proveedor. No coger, estás muy feliz con tu proveedor de cloud, que tiene un entorno serverless donde estás haciendo determinados desarrollos y un día no estás tan contento por la razón que sea, con lo que sea y no te puedes ir. ¿Vale? O sea, un poco la estandarización dentro también de las plataformas de ejecución en cloud. Y en este caso, centrado en funciones sobre el proyecto FN. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, lo que me da, como digo, es el soporte de todo el paradigma de desarrollo sobre funciones y además con características empresariales como poder luego hacer el flujo de llamadas de determinadas funciones, etcétera, etcétera, con sus llambles correspondientes también. Esto lo dejamos. ¿Por qué es diferente nuestro entorno de ejecución de contenedores? He contado antes el entorno de desarrollo. Bueno, al final me ahorra trabajo. La parte de Wecker como integración, un servicio en el cloud que puede ser multicloud y abierto para distintos entornos. Incluso podría llegar a ser para entornos on-premise y luego el entorno de ejecución que es el cloud native basado en Kubernetes. ¿Vale? Bueno, pues nuestra diferenciación está basado en open source, que es neutral del cloud, como decía, no hay vendor lock-in, y además basado en frameworks dirigidos por la comunidad. Por eso al principio empezaba con la historia de Oracle, con los temas de open source, no ha sido muy activo. Bueno, ahora realmente para nosotros es estratégico y nos interesa que todas estas iniciativas avancen, maduren, y nosotros apostamos por ella y será de la comunidad. Damos un entorno de alto rendimiento y competitivo en precio. Bueno, también estamos haciendo algunas optimizaciones para correr cargas Java en este tipo de entornos. Por ejemplo, esta parte de función se desarrolla en Java, luego vendrán otros lenguajes de programación, pero a día de hoy es Java. Tenemos alguna cosilla de ventaja respecto a integración con nuestro propio stack de software, por supuesto. ¿Vale? Y bueno, básicamente que corrimos todo el entorno. Vamos a ver cómo viene el tiempo. Y ahora paso a este tema de la base de datos, ¿vale? Que no tiene que ver exactamente con DevOps, ¿vale? Pero quería comentaros algunas ideas que estamos utilizando en algunos clientes y que tienen bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema con las bases de datos? Pues, como os decía antes, primero, si estamos pensando, no estoy pensando en un MongoDB, que está muy bien. Estoy pensando en una base de datos relacional, con requisitos más empresariales, ¿vale? Algunos esquemas complejos, modelos complejos, algunos casos legacy, etcétera, etcétera. Y que, de alguna forma, quiero meter en esta cadena de desarrollo y de despliegue continuo, ¿vale? Entonces, hay varios problemas. El primero de ellos, probablemente, sea lo que me cuesta provisionar en el entorno de estos. Sobre todo, si ese entorno, como digo, tiene los requisitos empresariales. Entonces, os voy a contar una cosa que se llama una funcionalidad de la base de datos que se llama Multitenant. La posibilidad de correr en una base de datos varias, Plagable Database que llamamos, que son base de datos que corren como si fueran, vamos, aisladas, aisladas en cuanto a seguridad y aisladas en cuanto a recursos, sobre una plataforma que, en realidad, es la base de datos. Sería como si fuera, no me gusta, pero bueno, ayuda a entender la virtualización de la base de datos. Mi base de datos va a tener la capacidad de poner bases de datos encima. Entonces, esto tiene varias, ocurren varias cosas. Lo primero, hasta hoy, en general, lo que ocurre en todos los lados, es que, bueno, yo cada vez que incorporo una base de datos, pues lo que estoy haciendo es instalar, instanciar algo, que, además, consumo un montón de recursos y que me llevo un tiempo y que necesito unos skills, ¿vale? La idea de Multitenant es, yo, en realidad, tengo una base de datos que es esto de aquí, que no sé si se ve, que tiene unos recursos y, sobre esos recursos, lo que voy a hacer es tener Plagable Database, una base de datos que, en realidad, es un documento XML que me describe cuál es la base de datos que va encima y que me va a permitir moverla de unos contenedores, que es esta base de datos, a otros. Entonces, lo primero que consigo con esto es convertir la base de datos en ese Plagable Database y poderlos consolidar en una plataforma que va a compartir recursos. Es lo mismo que, como decía, virtualización, que me da la virtualización, pues una consolidación y, en vez de estar cada cosa configurada al pico, pues como cada uno va a utilizar la carga a un momento, pues puedo compartir todos los recursos. Lo primero que consigo es consolidación y mejor utilización de los recursos, que no es lo que nos interesa hoy. Lo siguiente es el tema, el tener esta arquitectura donde yo puedo coger una base de datos y ponerla, me hace que pueda moverlas entre distintos entornos. Yo podría coger una base de datos que tengo aquí, imagínate que lo de abajo es preproducción y llevarla a producción. Y sería llevar un documento, ¿vale? Luego hablaremos de los datos también. Puedo moverlos entre entornos, ¿vale? O moverla dentro del entorno, ¿vale? Hacer eso, y empiezo ya un poco con la magia, es una sentencia. En este caso, pues, alter, plug, o el database, oe, oe es el nombre de la base de datos, si recordáis el dibujito de antes, y otro, desconectamelo de tal sitio. Veis que al final es un documento que me les... Si lo que quiero hacer es un plug, es un comando. Entonces, lo que estoy haciendo con esto es que ya mover una base de datos de un lado a otro, o sea, ejecutar este comando y luego veremos además el tiempo que me tardará en hacer esto. Con lo cual, podría empezar a decir, bueno, esto a lo mejor para provisionar cosas rápido, que es la última parte del deployment, me podría valer, ¿vale? Vale, esto es un poco resumen. Me ayuda a utilizar mejor los recursos, no me importa aquí mucho. Me ayuda a mover bases de datos de un entorno a otro, de una máquina a otro, de una forma muy eficiente, muy sencilla. Eso sí me interesa. Pero hay una cosa que me interesa mucho, que es lo que está en el medio, que es que la base de datos que mueva de un contenedor a otro, hereda todas las características enterprise de la base de datos contenedora, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que voy a heredar el backup, o sea, todo el tinglao que tengo montado para el backup, voy a heredar todo lo que tenga en cuanto a alta disponibilidad, ¿vale? En cuanto a parcheado, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver un poco aquí, ¿vale? Bueno, esto es en cuanto a consolidación, que no me importa mucho ahora. Como digo, si yo pongo una base de datos encima de un plago del database, ya no me tengo que preocupar de hacer el backup, porque es el contenedor el que tiene configurado el backup. Y, por supuesto, lo mismo para el restore. Podría hacer el restore de todo o simplemente de una base de datos o de una parte de la base de datos. Y esto, para entornos empresariales, es muy importante. No solamente hacer la provisión, sino que además tenga luego todas las ilitis, ¿no? Esta que decíamos antes, todas las necesidades empresariales para fiarme de esta arquitectura. Y eso ya es muy interesante. Ahora ya resulta que digo, ojo, pues te puedo tener una provisión rápida, que ahora vamos a incidir. Y además, por ejemplo, el backup o el tema de un disaster recovery, también lo tengo, porque si yo en esta base de datos que tengo replicada en otro datacenter a través de algún mecanismo, llamémosle, por ejemplo, ActiveDataGar, para aquellos que lo conozcáis, yo solamente, por poner una base de datos encima, se replica sola en el otro sitio. Y eso, joder, pues también está bien, porque lo único que he hecho para hacer eso es... Perdonar... Esto. Bueno, aquí he creado... Bueno, sí, esto. Poner la base de datos en ese sitio. Y he heredado ya, como digo, todas las requisitos que me va a pedir por la gente de producción, ¿vale? Y la gente de negocio, vamos, no van a decir que van adelante sin una capacidad de backup potente, ¿vale? Y lo mismo, por ejemplo, otra cosa súper aburrida que ocurre en las bases de datos y en otro software, que es el parcheado. Cuando hay que parchear las bases de datos para lo que sea, pues venga, empieza por el principio y termina por el final. En este caso, si parcheas el contenedor, todas se parchean al tiempo, ¿vale? Y todo es con un comando. Tienes que tener la infraestructura, ¿vale? Esa la has montado. Pero luego es solo con un comando. También un poco para balancear carga. En un momento dado, es como decir, yo tengo un mongo de veo, lo que sea, y tengo que hacer un sardine, le meto más nodos. Y dice, bueno, vale, también lo podría hacer aquí, ¿vale? Lo hago habitualmente. Pero además, ahora tengo unas políticas para gestión de recursos, de las plagas del database y tal, que están más potentes. Como decía, lo que me está dando esto es quitarme todos los problemas aburridos de la base de datos, haciendo un movimiento de base de datos, una provisión, al final, de base de datos muy rápida. Yo podría tener cosas como esta. Tengo estos dos entornos y, por ejemplo, puedo clonarme una base de datos. Muy interesante. Pensaba en entornos de desarrollo, de preproducción, etcétera, etcétera. Dice, clónamela. Y es un comando, ¿vale? Y luego veremos además qué pasa con los datos. Puedo moverlas entre entornos, ¿vale? De preproducción a producción, o yo que sé, de donde sea, donde sea. Puedo incluso tener un repositorio de plagas del database e importarlo. Imaginaros un golden image de la base de datos para desarrollo. Que, por cierto, otra cosa que no he hablado, podría haber hecho un data masking y un data subsetting. O sea, hacer de la base de datos de producción un subconjunto coherente con subsetting, enmascarar los datos para todos los temas obvios y dejarlo aquí. Y luego cada vez que quisiera provisionar una base de datos de este tipo de entornos, es un comando. Y lo hace inmediatamente. Y luego otra cosa muy interesante que es el clonado. El clonado es casi como una copia, excepto lo siguiente. Imaginaros, ¿esto qué es? El tema de Snapshot, que lo vamos a explicar ahora mejor. Y esto se me ha movido de sitio. Luego volvemos. El tema de la copia y del clonado. Esto es una gráfica interesante que daos un poco con las magnitudes. Esto es crear una base de datos que, claro, en el ciclo este de Continuous Deployment pues es un poco rollo esperar todo este tiempo, aparte de los recursos que tenga que hacer, aparte que a ver quién lo hace. Esto es, y lo que hago es copiar una PDB, una Plugable Database, y esto si hago un Snapshot. El Snapshot, ¿cuál es la magia? La magia es esta. Yo tengo los datos, que es una definición de todas las tablas del sistema, permisos, usuarios, todo esto que además va a Plugable Database, y luego los datos, ¿vale? Cuando yo quiero copiar una base de datos, lo que hago es cogerme esto, un montón de bloques, y lo duplico, ¿vale? Como copiar un fichero, ¿vale? Y esto, claro, dice, joder, pues es que la provisión te tardará poco, pero llevarte los datos, te puede tardar ya un ratico, ¿no? Lo que puedo hacer es un Snapshot, que lo que hace es lo siguiente. Yo cojo todo, vamos a decir, por decirlo mal y pronto, todos los metadatos, todos los gides de toda la información, y ya tengo mi nueva copia. Mi nueva copia, que he tardado en hacerlo, cero coma, como veías en la gráfica de antes, no ha tardado nada, ¿vale? Pero que obviamente compártelo, porque la gracia es que está compartiendo los datos. Ahora, si yo aquí escribo algo, lo que hace es solamente escribir los bloques nuevos. Los anteriores siempre tira de los bloques anteriores, ¿vale? De esta forma lo que estoy haciendo es provisionar entornos de la naturaleza que sean, ¿vale? Literalmente en nada, en nada, en nada. Si esto lo conjugo luego con alguna cosa que hemos visto antes de la parte no solamente de la provisión, que es muy importante, sino también probablemente del manejo del esquema o de los datos, podría estar de verdad pensando, pero primero, puedo tener bases de datos más pequeñitas. Estoy cumpliendo con todos los requisitos empresariales, ¿vale? Y tengo un entorno, pues, muy interesante para este continuos de libre, continuos de deployment, etcétera, etcétera. Me voy para atrás para un slide que había por ahí muy mono. ¿Qué es esto? Yo podría tener tres niveles de bases de datos según los SLA que necesitan. El bronce, nada, eso backups y desarrollo. O sea, esto, si lo paras, te quedas y trabajas un rato, pero ahí lo tienes, ¿vale? Silver dice, bueno, esto ya es preproducción. Gol, la superproducción, ¿vale? Ahora yo puedo mover... Uy, perdón. Ah, es que como tenía animación. Puedo mover cargas de uno a otro con un comando, ¿vale? Y, insisto, me hereda todas las partes rollo de la base de datos, que es que es muy importante. Ya me acuerdo, estaba haciendo proyectos con una cosa de no SQL y tal y cual, y cuando fuimos a hablar con el tío del backup, nos miró así y dijo, pfff, andevais. Claro, porque sus preocupaciones son otras que son muy importantes, sobre todo el día que hace falta. Bueno, pues, les hago lo que he hecho. ¿Vale? Esto, por ejemplo, para clonar un snapshot, es que, insisto, es un comando de SQL. No es nada más, no es nada más, ¿vale? Bueno, pues ya termino, creo que en tiempo. Ahí está. Ya veis un poco todo lo que os quería contar, que es un poco variopinto. Un servicio, bueno, Oracle, que es estupendo para los temas de cloud y de DevOps. Un servicio de developer cloud service que integra, pues, todos los frameworks y que ya te lo doy como un servicio rápido y sencillo. Un entorno de pipelines para deployment muy potente, que no os he podido enseñar, pero que si eso luego compartimos el vídeo. Bueno, también está por ahí, tampoco hace falta. Bueno, este lo hemos hecho para el evento. Un entorno de ejecución, donde lo importante, sobre todo, es la apuesta por el open source y por lo que llamamos el no-vendor-locking. Es decir, bueno, estará bien o está mal, pero además no quiero comprometerme contigo, cosa que los clientes cada vez nos piden más. Y luego, pues, esta experiencia que tenemos con el tema de base de datos para meter los datos empresariales aburridos en estas cadenas tan divertidas de desarrollo rápido. Nada más dar las gracias a Lorena y perdona por el apuro del rollo este del vídeo y tal y cual. Y daros las gracias a todos vosotros. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.